Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Hoy os voy a traer un mazo de misión que es Guerrero Misión, piratear el sistema En el streaming de ayer empecé a jugar el mazo, le pillé muchísimo el gustillo Porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a jugar hasta ahora Es difícil de jugarlo y es muy satisfactorio Y no considero que sea un buen mazo, está ahí, está aceptable, es jugable Pero me gusta, lo disfrutaba jugándolo, es muy distinto, con lo cual es perfecto para subirlo en el streaming Y ahí está, de hecho aquí podéis ver el winrate Que si no veo mal es 16 a 11, un 59% de winrate, no es demasiado buen winrate Pero bueno, y básicamente en plan de, bueno, quiero subirlo, quiero traerlo aquí Le dedicamos muchísimas partidas básicamente Así es que vamos al lío La misión de Guerrero, ¿qué hace la misión de Guerrero? Que no es de las más populares Se completa atacando con el héroe ¿Cómo ataca el héroe? Pues con un arma equipada O cuando tiene poder de ataque, como con golpe heroico Es decir, con que tenga un arma equipada Tenemos aquí chorro cientos de mil armas para poder completar la misión, vaya Y tenemos... y luego cuando completan la misión La recompensa es invocar a un esbirro 4-3 Que aparte el poder de héroe se refresca Puedes volver a lanzarlo cuando pegas con arma De manera que tú tiras poder de héroe, invoca un 4-3 Pegas con tu arma y puedes volver a invocar a otro 4-3 ¿De acuerdo? En el caso de armas como esta que puedes pegar varias veces por turno Pues cada vez que pegues puedes volver a tirar otra vez poder de héroe, ¿vale? Solo que es un poco complicado porque este arma es bastante cara, ¿no? El resto de casos puedes transformar tu poder de héroe en un 4-3 ¿Qué llevamos en el mazo? Pues un montón de armas para poder tanto completar la misión Como luego abusar de doble poder de héroe por turno Llevamos el kit de embestir porque funciona muy bien Doble pregonero del pueblo Doble comandante de la milicia Doble momia Y ciliax Aquí llevamos el kit completo del todo Porque vamos muy basado en el tema de sinergias de embestir Que es de lo que más nos interesa Y aparte tiene sinergia con el hacha de leñador Aunque esta sinergia es bastante irrelevante, ¿eh? Pocas veces la utilizaremos Y pocas veces el bufo de más 2-1 será realmente relevante, ¿vale? El arma sobre todo es porque tiene sinergia con la misión Luego también más sinergia con pegar con tu arma este bichito Que en algunas ocasiones pues será bastante peligroso Aunque esto no es ni la mitad de peligroso con pícaro impar, ¿vale? En el viejo pícaro impar esto era un monstruo, aquí no De hecho esto no te lo sueles quedar de mano inicial Le dan mucha más prioridad a pillar armas de mano inicial La lanza electrificada es brutal, gente Después de que ataques te da un lacayo a la mano Esto es muy bueno, los lacayos que te va dando Te va dando muchísimo valor, mucha utilidad Y encima tú puedes aumentarle la durabilidad Con las mejoras, muy bestia La mejora, aparte de darle un punto más de durabilidad A cualquier arma Como arma 1-3 también funciona muy bien Si no tienes ningún otro arma en la mano y tal Como arma 1-3 que te vaya completando la misión También funciona bastante decente Armira Darati es tanto esbirro como arma Perfecto, porque te deja algo en mesa Ya que el problema de jugar mucho con armas Es que vas perdiendo vida sin tú proponer mesa No peleas la mesa, simplemente la limpias Entonces el balance final es que tú pierdes vida Y el rival no Entonces esta es perfecta porque te ofrece tanto arma Como esbirro Me calibur porque es otro arma más Fijaos que no llevamos una segunda copia Porque simplemente para completar Para tener varias armas distintas Con las que poder pelear por curva y tal Verde test, sinergia de arma Este arma brutal, Sulf Es que no sé ni cómo pronunciarla Y luego otro esbirro nuevo Que ha salido también esta expansión Que tiene sinergia con pegar con tu arma Que es este Troncho man mamadísimo Como decía Twitch chat Que es 6 de mana 6-5 Matón acorazado Cada vez que tu héroe ataca 5 puntos de armadura Y luego ya tenemos un par de limpiezas Por si nos hemos quedado muy por detrás Doble armígero Que es muy bueno el armígero Y doble camorra Que la camorra no es tan buena Pero cuando la usas Pues hay veces en las que te salva el ojete Y zipizape Que no está nada mal Es un muy buen bicho por curva Y a veces magnetizarlo con Ciliax Pues te puede sanar mucho Así que nada Antes de empezar Como siempre os recuerdo El horario de streamings Voy a estar hoy También voy a estar a este horario En stream Dos horas después de que suba este vídeo De acuerdo Y En los comandos del canal Es decir en el chat de Twitch Si ponéis exclamación dex Veréis Códigos de De mazos de la expansión ¿Vale? Con legendarias Para ver las legendarias Que me salieron a mi En la apertura de sobre El tier uldum Es como clasifico yo Las legendarias de la expansión Las que yo considero mejores Y peores ¿Vale? Y luego ya Si queréis ver Una fuente de mazos Mi fuente de mazos favorita El twitter de Ajirun Es el que os recomiendo yo ¿Vale? Así que sin más Vamos al lío Vamos a ver Como se nos dan Esas partidicas Además tenéis la puntuación aquí Para que veáis Pues mis sensaciones ¿No? A mi después de haberle dedicado Tantas partidas Un mazo de con 60% De winrate 59 No me parece un buen mazo Pero es que no siempre Hay que jugar Porque el mazo sea bueno También el que sea divertido Para mi vale mucho Vale Chabas misión Suele ir bien A no ser que te atraque Muy bestia En plan que saque Un montón de bicho Un pequeño Muy rápido Que te atraque Demasiado bestia Va muy bien Vale En turno 3 Voy a hacer lanza siempre Entonces me cambio el matón Buscamos pregonero del pueblo O el arma de 2 de maná También estaría bien Camorra Bueno camorra puede ser útil En este enfrentamiento Lo que pasa es que Obviamente no la queremos De mano iniciar Y seguramente mi rival sea Misión Mira Fijad La recompensa Núcleo De Anrafet Invoca un golem 4-3 Y cuando ataca a mi héroe Puedo volver a utilizarlo La hermera de Arati Bueno La hermera de Arati La podemos jugar en curva Porque yo pego esto En turno Pego en turno 3 Y en turno 4 Y luego me equipo esta Así que está bien La gente se queda flipando Muchísimo cuando ve la misión De guerreros En plan de decir ¡Wow! Yo creo que cualquier otro guerrero Sigue siendo mejor que esto Un guerrero con Dr. Boone Es mejor Lo que pasa es que pues No siempre jugamos las cosas Porque sean las mejores Sino también porque es divertido Y porque nos gusta ¿Vale? De hecho estaba en rango 4 Creo Y he subido a rango 2 Con este mazo Porque mientras que el WinRest Sea positivo Mientras que el WinRest Sea 51% Va subiendo de rango Mientras que jueguen Muchas partidas Vale Armígero Nada verdad A ver, a ver, a ver ¿Cómo hago esto? Pego a la cara ¿No? Sin más Vamos a ver En la calle Primero El de evolucionar Supongo que hago esto ya ¿No? Me lo dejo ya equipado Pelea bien con esto Es que estos dos No curvan nada bien Prueba con este Prueba con este Me hace muchísima gracia esto Prueba con este Vale El evolucionar va muy bien Tanto con este Como con Ciliax Después de haber pegado Lo que pasa es que No sé si curvará Los horredores de lodo Vale Tenemos dos botones de emergencia Eso me gusta bastante Porque además Chamás Misión Se basa mucho En poner mesita Aunque puede hacer Mucho daño a la cabeza Se basa mucho En hacer mesa Es decir Irá con toda la cara Aquí el armígero Todavía no entra Si pone algo más Probablemente haga camorra ya Yo creo que sí Que esta mesa es de camorra Bueno Ya no lo sé Si tradea Ya no lo tengo tan claro Con Ciliax Puede que me conforme Si tradea Probablemente hago Ciliax Vamos a ver Doble armígero No es suficiente Es mejor hacer Ciliax ¿Verdad? Es la hora del Importante el orden Unidad Precisión Perfección Cavernícola Vale Nos sanamos a full Además Tenemos dos botones De emergencia Eso me da Muchísima tranquilidad Porque mi rival Ha completado la misión Muy pronto El único problema Es todos los bichitos Que hacen daño Directo a la cara Es decir La callo de dos daños A la cara La avispa de tres daños Que también puede ir A la cara El sorbebida Que también hace tres daños A mi cara Directamente Mira eso Pero vale Si va el bicho No pasa nada Aquí Armígero Se queda bastante bonito Pregonero del pueblo Vamos a ver No completo misión Armígero es un recurso Importante Entonces si lo aguanto Bien Pregonero del pueblo Me da en vestir Y aguanto un armígero Yo creo que sí Que debería ser Pregonero del pueblo Saber Se hace saber Bien Este es el que quería Lo que hacemos así Y este no Lo tradeamos Lo evolucionamos En un coste 5 Leroy Jenkins Por lo menos Tengo pollo En realidad No me viene bien Por mucho que pueda pegar Lo que quiero Es que tradee Comodo Y Probablemente Debo tradear Sé que el daño A la cara Mola Pero luego Él me hace El sorbe vida Y se cura Eso Quitarle un 1-1 Es muy cómodo Él tiene El elemental Ese que ataca En área Creo que sí que voy a tradear Sé que duele Sé que duele En el pecho Muchísimo Pero por lo que Juego este enfrentamiento Soy yo el que Tiene que jugar Lento Y es él El que gana A largo plazo ¿Vale? Es decir Soy yo el que gana A largo plazo Es decir Yo me lo planteo Como matchup De control Al desgaste Yo le gano A puro desgaste Esa es la cuestión En mi experiencia No termino yo Y eso Sé ya la cara Es que No le peleo A tempo No le peleo Lo suficiente bien ¿Vale? Él siempre al final Acaba proponiendo mucho Acaba remontando Tiene técnico Del control mental Tiene el elemental De 2 de mana Que hace 1 en área Porque no hace poder de héroe Vale Vale, a ver Aquí hay varias opciones Camorra Me incomoda Un poco Y no Ninguna de las opciones Pasa por hacer Poder de héroe Arma Eso es lo que menos me gusta Que mi misión La retrase un poco Pero probablemente Debería hacer camorra La callo O la callo camorra Para asegurarme Que no ganan Un 5-5 Arma Dejar un 5-5 vivo Qué incómodo Creo que voy a hacer Primero la calle Y luego camorra Sí Y jugármela un poquito A que no A que no gane Un 5-5 Porque se me queda Muy incómodo En esos 5-5 Y el armígera Hasta que no tenga Más maná Bien, vale Perfecto Sobrevivido Uno suyo Pero está bien Han muerto Los 2-5-5 Está aceptable No sé por qué Ha sido una tontería Totalmente lo que ha hecho Él no debo tirar Poder de héroe Ah, no tenía maná Ok Ya este turno Se me queda mucho mejor La curva Con estos dos Va, eso es cutrísimo Solo este Vale La misión Completo ya Así es que Me equipo este arma Que podría tirar ya Misión Defender las puertas A mí Y como veis La camorra del armígero Tiene su utilidad Solo que hay que saber Cuando utilizarlo Que es cuando ya Botón de emergencia Es lo que he dicho yo antes Cuando ya en plan de Cuando estás súper jodido Fijaos que antes el armígero No lo he gastado Porque más o menos Con el birro Aguantaba el tirón Y eso Botón de emergencia Ese es el concepto No hay que hacerlo De otra forma Y a partir de ahora Muchísima prioridad Tirar doble poder de héroe Porque es mucho value Gratis No es por otra cosa Si los hechicidos Están muy bien Pero eso a tempo No funciona demasiado Correcto Así es que Claro que Es muy fácil Que pillen muchas cosas Que me joden un montón Pero bueno Es lo que es Entonces siempre haremos Poder de héroe Pegamos con arma Poder de héroe Congelar Que perro Podría 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 equiparme Este arma A ver A ver A ver como hacemos esto Está el hechizo Del terremoto Ha pillado Cuatro cartas Y el hechizo Del terremoto Es bastante viable Que lo haya pillado Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Porque me encantaría Hacer este Pero muere a terremoto Esto lo hacemos siempre ¿Verdad? Y podría Equiparme este arma Para darle el bufo Pero no creo Que sea lo más Interesante Vale Pero si hace terremoto Solo a esto Me parece bien Tradeo todo Invoco esto Y esto Y si hace terremoto A esto y esto Está bien ¿No? Yo creo que sí Con tanto hechicito Va a ser un poco difícil Ganarle a Valúe Porque ya os digo Este se le gana Desgaste puro Bueno también podremos Poner mucha mesa A tempo Pero Está más complicado Y este es bueno Aunque no gana Los cinco de armadura Sigue siendo un troncho Sigue siendo un 6-7 por 6 Que está brutal Y es un coñazo Y ya os digo Si gastas terremoto aquí Pues es solo una carta Realmente La que pierdo El poder de héroe Sí Y además A él no se le queda Maná libre Es lo suficiente incómodo Lo que no Lo que hubiese sido Una cagada Bueno Cagada de ir a la cabeza Tampoco es demasiado Pero sí Prefiero proteger mi vida Vosotros pensar Que este poder de héroe Se parece mucho Al de Yaraxos En lugar de un 6-6 Es un 4-3 Pero puedes lanzarlo Dos veces por turno Lo cual tiene Tiene ciertas Ventajas Ya que está dividido Todo eso Pero es cierto que Tienes que gastar Más maná Es peor contraria Tiene sus ventajas Y desventajas Vaya A ver Es que follón De hechizos Tío El pesado Este La veje Vale Aquí el míjero El problema Es el 5-5 No se me queda Nada bien ¿Cómo lo hago Tío? Además Tendrá Chorro Cientos Hechizos Súper coñazo El tío Puedo tradear Dos ranas Eso es importante Tradeo dos ranas Pero es que la otra No la mato Ni siquiera Nada El armígero Probablemente Debería aguantarlo Porque ni siquiera Hago doble poder De héroe Si hago armígero Y daño A mi propio esbirro Nada Armígero No me cuadra Aquí Nada Además pillo Armadura También está bien Ahí Tenía que haber Hecho esto Ah Que me empanó Bueno Pues me equipo El arma Ya que estoy Tenía que haber Hecho esto 100% Gente Me he empanado Ahí un poco Bueno Contra área Esto es mejor Realmente Si Es probable Que haga área Así es que Es mejor esto Si tiene el terremoto Porque es que Ha pillado 100.000 hechizos Ah es verdad La mierda esa No me acordaba También Hay que tener cuidado También con el técnico Vale Ahora ya si que es Armígero Ahora si que si Me da para hacer Poder Doble poder De héroe Es la hora Del martillo De hecho aquí Los turnos Que no puedes hacer Doble poder De héroe Normalmente no pego A no ser que tenga Muchas armas Vale El arma De 6 de mana Es brutal Aquí Es muy raro Además otra cosa Bonita es que Los mazos Es muy raro Que tengan Moco Donde tienes que tener Sobre todo Cuidado Es con Cefix Con el elemental Con la nueva carta De no duplicado La nueva carta Highlander Porque a la gente Le da mocos Le da el moco De pantano ácido Entonces Eso jode un montón Pero realmente No hay muchos Rompe armas En el metajuego Entonces funciona muy bien Y fijaos gente Es lo que os comentaba Aquí a coñazo A coñazo Los áreas Los tiros Solo cuando ya Sin áreas No podría Levantar la partida Y cosas así Tormenta Vale A ver Venga Low roll Por favor Bien Le ha salido O bueno Tenía eso Pero al menos Ya Tiene 4 de sobrecarga Que es una puta barbaridad 4 de sobrecarga Es muchísimo Eso me satisface Que pesadilla Tío Que pesadilla No se si darle carga A este arma O no Las bombas Están bien Me da muchas ganas De empezar a ir a la cara Tío Pero probablemente No deba Como hago esto Es que metería Muchas bombas Pero es que Ah tío No se si irá a la cara O no Si además Tiene sobrevida De los huevos Es que son 4 años Ya Pero antes Un Leroy Si que he tradeado Además tiene mucha mierda A la mano Tío No se No se Si empezar a ir A la cara Aquí o no Tío No se Es un 1-1 Esto pasa Yo creo que si Que una mejora Probablemente la gasto Yo creo que voy a ir A la cara ya Espero no arrepentirme Además si hace el área Que daña toda la mesa Que daña toda la mesa Esto sale bien Que ya tiene 2 bombas En el mazo Le metería otra más Si me interesa Vuelvo a hacer mejora Y vuelvo a meter Otra bomba más Aunque debo de tener cuidado Porque Para mi es mucho más importante A garantizarme Que tengo siempre Cómo hacer Doble poder de Herber Necesito siempre Tener un arma equipada Entonces esto Que sea un 1-3 Puede ser muy útil Iremos viendo Según si robo Más cartas o no Mira va a hacer área Casi seguro El terremoto ¿Verdad? Además es la carta Que tiene más a la izquierda Con lo cual la tenía guardada Durante mucho tiempo O plan de agaza Que es lo mismo Básicamente Plan de agaza Vale Pues haber ido a la cara Funciona muy bien Hemos visto que efectivamente En esta situación Estaba aceptable Hacerlo eso Vale Con golpe heroico Me animo muchísimo más A seguir yendo a la cara El golpe heroico Lo haré al final ¿Vale? Porque a lo mejor Lo quiero para atravesar algo Eso siempre se hace al final Tiene ya 3 bombas En el mazo Más otra Que podría meter Así que antes Creo que antes Podría haber hecho mejor Había perdido un punto De daño de ataque Pero bueno Por un punto de daño de ataque Quería mantener Quería saber Si que prefería hacer Mantener la versatilidad De si Oh Que perro Bueno No es dramático Y mira Se ha sanado mucho Con este Como había comentado Zipi Zap Está muy bien Lo único Que si quiero hacer Doble poder de héroe Este turno No me encaja del todo Y fijaos He perdido un montón de vida Con la tontería Mejor golpeo Y con Porque mato esto Y esto No Da igual Se queda mal siempre Vale Esto lo ignoro Aunque no me gusta Demasiado ignorar eso Pero bueno Vamos a A pelear Super pussy Super conservador Bomba Bien Le quedan Dos más Todavía Que me quedo A nueve Yo también Lo que os decía Que el sorbe vida Me hace muchísimo daño directo Estamos los dos ahí Que no queremos Relajarnos demasiado Próximo turno ya Con este arma Puedo hacer Doble Zipi Zap Y doble poder de héroe Esa es la idea Aunque quizá Me relaja Vale Si se cura No me Me preocupa más El que saque bichos Porque yo al final Con mi poder de héroe Pongo más mesa Que el a tempo A ver que hace Vale Eso no es demasiado duro Tengo todavía Un matón acorazado Sería muy bonito Robarlo este turno Verde Hago verdetez ¿Verdad? Que me da carga del arma Que es la última arma Que me queda ¿Quedarme a siete de vida Es peligroso? Está este con uno de vida Probablemente si lo tradeo No pasa nada grave Aparte juego en tono técnico Del control mental Cien por cien Tanto por la vida Como por el técnico Del control mental Es lo suficiente Justificable Vale Próximo turno ya Doble cipizape Doble poder de héroe Además seguro Casi seguro Que tiene un técnico Tío Tenemos que jugar mucho En torno a esa carta Porque se ha alargado Muchísimo la partida Wow Que horror No tiene La callo al menos En mesa Vale Da el mío Que perro Hay algo que daña Su mesa No es verdad Simplemente Los lacayos Como ya hemos visto Oh que bueno Eso ha sido muy bonito No Es verdad Mira se está matando A los suyos Que bueno No es verdad La cosa esa Vale No Mutar Me cago en mi suerte Oh tío No Nah pues pierdo Pues pierdo Imposible ya Nah esto no se remonta Ni de coña Esta situación Ya es irreversible Prueba con esta Prueba con esta Ni de coña Me muero 100% Le hacía 17 daño A lo mejor Me podía haber jugado A eso No se Si creo que si Que 17 lo hacía A lo mejor Era mi mejor chance De ganar Porque me resultaría Muy raro Que no tenga daño letal Ciliax ya lo hemos gastado Me queda solo uno De armadura Fácilmente tiene letal Pero está haciendo el monger Vamos no me sorprendería nada El mutar de 0 de mana Otro Ah no Ha gastado ya los dos Lo que pasa es que ha puesto Mucha mesa Tengo camorra Y tengo armígero Necesitaría robar Una de esas dos Obviamente Limpias con el piromántico Que te ha salido Cran Compañero Oh pero también Se muere tu mesa No necesito armígero Ya Aquí Además armígero Camorra tampoco me vale Solo me vale armígero Y se acabó Es lo que hay gente Lo hemos intentado Pero ha generado Muchísimas cartas Normalmente no generan Tantas cartas Y esta con la mano llena Casi todo el tiempo Tía La caída de conexión Que ha pasado Por ejemplo Contra brujo zoo Creo que siempre he ganado Excepto en las partidas En las que te atracan Muy bestia Que empiezan con doble diablillo Y cosas así Este enfrentamiento Suele A ver Si además tengo estadísticas Por Por clase Y todo eso De que activo solamente Contra Chaman es mi primera derrota De hecho Le iba ganando Todas las anteriores Iba a 3-0 Y esta es la primera Que he perdido 3-1 Contra cazador También vamos bien Curiosamente 3-1 Contra magos 50-50 4-2 Palado 1 Brujo 2-1 Y otros guerreros 2-1 También Druida es el único Que más gana siempre Pero solo habíamos jugado Una partida contra él Y bueno Vamos a echar otra Que esta ha sido Eterna Paladín Vale Paladín es mucho más rápido De hecho El paladín Que se está jugando mucho El paladín murloc Que os traje Solo que se orienta Con más cartas a fatiga Porque el mazo Roba tantísimo Que renta hacer eso Esto lo puedo jugar En turn Nada Prefiero otras cosas Prefiero otras Armas de coste más bajo Y el pregonero del pueblo Perfecto pregonero Con eso ya está bien Y perfecto lanza eléctrica Muy bien Haré esto en esto Bueno depende de lo que haga él Porque a lo mejor Me obliga a hacer pregonero él No quiero que se me El tempo es muy importante Armígero también es súper bueno Aquí El tempo es súper clave En estas partidas Vale Como él no hace nada Hago yo piratear el sistema Y vamos a intentar Completar la misión pronto Camorra es buenísimo Para poder responder Al escamarse Uf Que mano más mala La que tiene Me lo planteo lento ¿No? Con pregonero del pueblo Y así Conservo la moneda Si tuviese más armas Si tuviese otro arma Haría moneda Moneda lanza ¿Vale? Pero como solo tengo un arma Me lo voy a plantear así de lento Que además Más o menos vamos bien Efectivamente Murlocs Y esto me anima muchísimo A hacer Envestir Hago esto Por el trade value Este se moriría Me dejaría un 3-1 Este me deja un 2-3 Que probablemente es mejor Para tradear Y este Esta es mejor en general Así que este Si consigue un trade Que sobreviva ella Lo hace Si no con esto Lente prismática Bueno Vamos a ver Tenemos la camorra Pero la idea es que Podríamos llegar a pelear Con esbirro Aquí No sé si hacer momia inquieta O lanza Mejor momia Sí Y intentamos El primer escamarse Limpiarlo con Con esbirro Armígero No sé Es que tampoco quiero perder Muchos esbirros Estos esbirros Tienen cierto valor No es suficiente ¿Verdad? Vamos a ver ¿Haré camorra El próximo turno 100% de las veces? Esa es la pregunta Importante Armígero Tengo mana Y momia inquieta Es que poder pelear El primer escamarse Con esbirro Es muy bueno Y con momia inquieta Podría hacerlo También podría hacer Lanza Pego Y tendría No Los lacayos sigo teniéndolo El próximo turno Es mejor momia Porque es mejor a tempo Y el próximo turno Yo hago Lanza Y lacayo Y podré matar 4 murlocks No 5 con esto 1, 2, 3, 4 5 murlocks Podré matar Aunque quizás Es mejor gastar Directamente la camorra La camorra Necesito para nomi Que su mazo Lleva nomi Vale Vamos a hacer momia Entonces Voy a intentar aguantar La camorra Para nomi Si Me estoy esperando Muchísimo Al tema de Es que le hemos ganado Este enfrentamiento Ya algunas veces Gente Por eso es por lo que Lo estoy planteando así Vale Dios doble lente Que perrazo Chaval Esto se queda bien Con armígero Doble armígero Lo único que la momia Se queda un poco En la mierda No pero triple armígero El próximo turno Es mejor probablemente Vale Vamos a pelear con De hecho Le hacemos quemar murlocks Y todo Eso también está bien Vale A ver Con arma Aquí Este está bien Si quisiera evolucionar algo Que no sé Si lo voy a querer hacer Vamos a quemar murlocks Ninguna Yumba Puede retenerme Y Lo único que me gustaría Hacer este trade Pero bueno Pero el evolucionar Aquí es muy bueno Vaya basura Devolve Chaval Eso si le hemos acelerado El tema de fatiga Pero bueno El segundo escamarse Lo bueno es que va a ser malillo Pero fijaos Va a entrar muy rápido En fatiga Es lo que os decía Que este mazo Entra muy rápido En fatiga Entonces tiene Nomi Zephir Nomi Oh dios santo Que horror Oh Que mal Me va a obligar A hacer camorra ya Vale Segunda camorra Eso es brutal Básicamente Puedo pelear Con la mesa No tiene pinta Verdad Oh si He perdido Muchísima vida Este turno Tío Que pena No haberle Quemado este No mato nada Antes Verdad La probabilidad De que gane Uno de mis murlocks Es demasiado buena Y aquí puedo jugar En la callo Que me saque Casi seguro Que lo hago Uno mío Uno mío Creo que es uno mío ¿Verdad? Si Perfecto Vale Quiero pegar por el la callo ¿Qué haría yo el próximo turno? Él me hace el segundo escamarse Yo hago armígero En la callo no me interesa Y además El arma No tengo muchas armas Me lo voy a esperar Si Porque este arma es carísima Madre mía Yo aquí estoy jugando Arroyo control Mi misión Importa poco Va a hacer el segundo escamarse Lo que pasa es que este Lo lidio con armígero Saldrán poquísimos murlocks ¿Eh? Que no trae Por dios Vale Vale Bien Que si no ¡Qué perro tío! Para ya Socio Cuánto daño a la cara Mamón Esto es porque a los dos líderes Se le han quedado en la mano Eso ha sido súper suerte Para el tío Qué mal Es la hora Es la hora del martillo Y esto lo aguanto Para este Probablemente Sí Es que ¿Qué le queda a él? Ya El no me está a la vuelta A la esquina Esto me da armadura Esto es brutal Armígero sería perfecto Me está Me está atracando Gente Oh dios santo Ha salido Podré ganar El no me deja un 8-8 Es un problema también Ah no No me queda otro turno Perfecto Un turno para estabilizar Yo es Cremísima Que me dé un turno de margen Es perfecto Porque este turno no podría Es que no debería poder hacer casi nada Claro Eso le puede dar un pepinazo Ahora mismo Eso es un problema Un Kairn Por ejemplo Un Kairn Es bastante probable que pase Pero bueno Un Kairn Un Kairn Un Kairn Un Kairn También Kairn Kairn Es más probable Casi seguro Que Kairn Sí Kairn Lo más seguro Que vaya a pillar El cerdaco Aquí me va a ver Obligado a jugar este Me gustaría hacer Este Después de este Después del arma Oh no Armera de Arati No le quedan líderes Es esto ¿verdad? Sí Esto Esto Muerto al pozo y el vivo al ogro Dice Ogro asesinato Vale Estamos a fatigarle Le queda Nomi Veremos a ver si hace Chef Nomi Qué perro Qué Pirrazo Durísimo Durísimo Bueno chavales Aquí lo habéis visto Al menos en la partida anterior Habéis visto todo lo que puede hacer El poder de héroe Si ayer estuvisteis en el stream Pues visteis Partidas que ganamos Super épicas Esta vez no ha podido ser Pero bueno Es lo que tiene grabar para tweet Para youtube Que no puedes saber lo que pasa Y yo no voy a hacer como otros youtubers De Solo pongo las partidas que salen bien Creo que eso nunca os gusta a vosotros Así es que nada Aquí lo tenéis gente El mazo me resulta muy divertido Muy interesante Es complicado ganar con él Y si os ha salido a la misión Pues podéis intentar hacerlo Obviamente esta es una versión cara Bastante cara Es decir Una versión que podríamos intentar hacer baratilla Del mazo Vamos a darle Quitando épicas y legendarias Quitando épicas y legendarias Es que quitar el pregonero duele mucho Cualquier épica y legendaria que estés quitando aquí Duele un montón Vale Esto salió gratis Básicamente meter cositas De armadura Y cosas Armadura de arma En plan Arma Por ejemplo El hacha de guerra Este bichito podría estar bien meterlo Te ayuda Proyecto armamentístico No tiene por qué estar mal ¿Vale? No es mala idea El hacha de guerra india también lo veo bien Este no me gusta Aunque bueno Como faltan tantas cartas Podría meter esto Y un kit de enfurecer Es decir Si os faltan muchísimos huecos Como una versión como esta Segadora de arcanita Y super colisionador No me convencen del todo Me parecen demasiado No me convencen del todo Vaya Entonces podrían meter Bichos de enfurecer Por ejemplo Si metes Sería meter Esto Esto podría meterlo Esta carta hemos dicho Esto también Porque te quedas sin armas El El bichito este ¿Cómo se llamaba? Rabioso money Rabioso Esto tiene sinergia con esto Podría meter también El rabioso del templo No, no creo No creo que rente De todas formas No No me convence nada El rabioso money Sí que podría llevarlo Por puro bicho No podría Puede que esté bien Mira el Este Rabioso demente Porque es un buen bicho Por curva Podría funcionar bien Sí Rabioso demente Podría estar bien Si tenéis Si os faltan muchos huecos Y tenéis al doctor boom Este Este doctor boom Si tenéis este Podéis meter este El arma Que supongo que tendréis también La arma Si tenéis ese doctor boom Doble mecalibur Y doble de esto Y hacéis un poquito De guerreros bombas También Es decir No es 100% obligatorio Como lo tenía yo ¿Vale? Así es que bueno Nada más chavales Eso es todo Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Ya sabéis El horario de streaming Como siempre Y... Y poco más Nos vemos gente Cuidad mucho Hasta otra